Señores, martes, feliz para toda la producción y su servidora. Así le agradecemos el favor de su atención, por supuesto. Y en verdad, gracias por todos los días tomarse este tiempo de sentarse frente a su televisor y compartir estas tardes con nosotros. No le vamos a fallar hoy porque tenemos uno de esos temas de los cuales, además de que vamos a aprender mucho, ¡ay, Dios mío! Pues nos van a abrir los ojos a algunos también. Le cuento, Maricruz nos escribe al programa pidiendo ayuda porque dice que quien era su mejor amiga se llenó de envidia y destruyó con su familia. Y yo le preguntaría a usted, ¿qué es capaz de hacer usted por un amigo o por una amiga? Yo creo de todo, ¿verdad? Se convierten en una extensión, parte fundamental de nuestra vida y además una extensión de nuestra propia familia. Dicen por ahí que los amigos son la familia que tenemos por elección y compartimos con ellos momentos hermosos. Sin embargo, ¿qué sucede cuando de pronto esos amigos, pues no lo son tanto, y lejos de sentir una conexión con nosotros, se llenan de envidia? La amistad puede comenzar a deteriorarse poco a poco y en ocasiones, pues sin darse cuenta, como en el caso de Maricruz, pueden causar más y más daño. Esa tarde nuestro tema, la envidia de mi amiga me acabó. Ese es el tema. Y Maricruz dice que no le perdona a Elsa, quien fue su mejor amiga durante 12 años, que se haya traicionado no solo teniendo un romance con su esposo, sino también que haya puesto en contra a su hija Marilú. Marilú ya vive con ella. ¿Quiere saber más? Vamos con todo. Apenas comenzamos, este tipo de... pareciera ser como una usurpación de identidad, continuó. ¿A qué grado? Se lo cuento después de la pausa. ¿Usted ha vivido algo similar? ¿Cómo lo resolvería? ¿O escuchó alguna historia parecida? ¿Y cómo la resolvió? ¿No lo comparte? Este es su programa, este es su código, y yo voy y vengo, no se vayan. Maricruz, de la inversión que se hicieron para lo de los colchones y toda esta cosa. Y además, bueno, pues ya, Maricruz ya no vive con Fernando. Fernando, hasta donde yo sé público, está arrepentido. Ahora, yo no sé hasta dónde Fernando pueda convencer a Maricruz de que vuelvan a estar juntos, pero aquí la interesada en Fernando es Elsa y no Maricruz. Es un lío, ¿verdad? Pues no se preocupe, porque lo vamos a ir desmañando poquito a poquito. Voy a la pausa comercial. Su opinión, lo más valioso y importante. El código QR y yo voy y vengo, porque aquí el quereto vamos a tener después de la pausa. Pues equivoco. No es Fernando. Es la mamá de Elsa. ¿Qué cree que pueda decir? Fernández, chécalo después de la pausa. Vájese por algo para picar y ahorita regresamos. Claro. Pero ahorita estoy como maldeja de esas de lanera, ¿no? De esa para tejer suéter, pero agarrada por un gato. Estoy peor. Porque la envidia de mi amiga terminó con mi familia. Y sí, terminó con una familia. Pero además, esa envidia hasta dónde puede ir, hasta dónde puede crecer. Yo hice una pregunta antes de irme a la pausa comercial. Porque obviamente Fernando ya no vive con Maricruz. Elsa sigue viviendo con el marido, pero el marido pues intermitente, porque a veces llega, a veces no. No sé cómo está la relación ahí. Y hasta dónde vayas a tirar la liga, ¿no? Del matrimonio. Encaja perfecto, ¿no? Nunca hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Así hay que pensar. De verdad, hay que reaccionar como seres humanos inteligentes y pensantes que somos. Y por qué tener envidia hacia algo que podemos tener hasta mejor, inclusive si lo trabajamos, ¿no? Hay que luchar por nuestra propia felicidad, no envidiar la ajena. Si hay alguien, un hombre o lo que sea, ocupado, una mujer, lo que sea, pues Dios mío, que Dios los bendiga y que sean bien felices, ¿no? Porque eso de la codicia anda suelta, ¿eh? Y una de las peores compañeras que pueda haber en la vida. ¿No? Verónica, a tu mamá, que yo no sé si está de acuerdo o no está de acuerdo. Ay, no, pues yo creo que no, por la cara que hizo de Elsa. ¿Usted qué cree público? Pues a la producción, adelante con doña Verónica. Y tablar y expeñarse. Después de la pregunta comercial, pues vamos a ver en qué va a terminar esta historia. ¿Usted cómo cree que vaya a terminar? Se arreglarán, Fernando y Maricruz regresarán a la casa, o Marilu va a regresar a la casa, va a ser apoyada por la mamá. Elsa, ¿qué va a pasar? ¿Va a continuar con Fernando o con el marido? Que dicen que pues que ya no. Oiga, ¿y el dinero? Hay una lana ahí que mire por nadie termina el programa y se me va. Voy y vengo después de la pausa y ahí está, código QR. Gracias. Este tipo de historias puedan ocurrir, ¿verdad? De pronto cuando a su servidora le llegaron a preguntar alguna vez, ¿hasta cuándo talk show? Hasta que se termine la vida. Porque estas son historias de todas las personas. Esta es la vida. Esta es la realidad. Es problemática actual. Y lo que tenemos que hacer es evolucionar junto con la vida. Y asesorarnos, por eso tengo excelentes especialistas, investigadores. Asesorarnos de lo que debemos, no debemos, podemos, no podemos. Y no seguirla regando, Nora. O sea, no podemos ir por la vida así nada más, como si no pasara nada. Y perdón de la palabra, pero aplica, desgraciándole la vida a la gente. Gracias, Nora. Gracias, David. Hoy, obviamente, le daremos la continuidad a la historia. Y pues solamente les puedo desear que todo lo bueno que existe en el mundo y en el universo te siga. Pero no solamente eso. Que también te abrace bien fuerte y que permanezca contigo. Nos vemos mañana.